La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y será el Eterno por Rey sobre toda la Tierra En aquel día será uno el Eterno y uno su nombre Kadosh Amén Ya yo soy millonario Yo soy multi, 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 multimillonario Porque tengo la Sagrada y Bendita Torah que es el tesoro más grande que el Eterno puede darle a los terrícolas Y aparte de eso soy hijo al igual que tú mi amado hermana y tú mi amada, mi amado hermano de el dueño del oro y la plata Así que por dinero no se pare Usted confíe en que su vida, su muerte y su resurrección están en manos del que lo creó a usted, del que lo envió para acá Del que le asignó esa misión, del que le puso en el alma ese propósito desde antes de la eternidad hasta el fin de los tiempos ocúpese por formarse ocúpese por instruirse en la palabra y vívala todo lo demás es añadidura déjeselo al eterno no se preocupe por la añadidura usted no tiene control sobre eso ocúpese por sumergirse en este océano de información llamado Torah por caminar por el camino que Yahshua caminó abrazado con él y todo lo demás repito déjeselo al eterno él es el encargado de la añadidura hoy mi padre me dijo quita tus sandalias no me pregunte por qué porque todavía no sé pero vamos a retomar la enseñanza para que descubramos por qué me mandó a quitar las sandalias de mis pies capítulo 18 Yohanan Ben Zagdai que usted conoció como Juan pero ese no es su nombre Yohanan Ben Zagdai capítulo 18 verso 1 en adelante dice el sagrado después que Yahshua dijo todo esto se fue con su talmidín al otro lado del torrente que fluye en invierno por el valle Kidron a un lugar donde había una arboleda y él y su talmidín entraron en ella ahora bien Yahudá el que estaba aquí dice el que estaba traicionando pero verdaderamente el que estaba digamos llamado a cometer esa esa equivocación tan grande pero que le dio paso a lo que vino después si usted ve a Yahudá de Keriot como un muérgano traidor y como la iglesia romana se agarran hacen un muñeco y todos los años lo queman usted no entiende el plan del eterno pero no se preocupe porque lo va a entender Yahudá de Keriot tuvo una misión y la cumplió perfectamente él tuvo que hacer lo que hizo para provocar lo que vino después el ya repito verso 2 ahora bien Yahudá el que estaba llamado a traicionarlo también conocía el lugar porque Yahshua iba a menudo a reunirse allí con su talmidín a menudo iba a reunirse allí por lo tanto Yahudá fue allí llevando un destacamento de soldados romanos aquí en esta digamos en esta versión en español en castellano se nos pone esto como digamos como enredado porque nos dice se fue con su talmidín al otro lado del torrente que fluye en invierno por el valle equidrón a un lugar donde había una arboleda hermano póngale póngale de una vez no es que no entiende esto no esto no esto no es la perspectiva hebrea hermano donde estaba el en el gexemaní en un jardín donde habían muchos olivos llamados gexemaní le ponen un poco de cosas que uno se enreda todo tú estás creyendo que él está entrando en una selva por allá no 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 una arboleda póngale de una vez o sea no entiendo el el jardín de los olivos los olivares de jerusalén ahí iba a menudo porque porque él iba a orar allí a la prensa de aceite verso 3 por lo tanto yaudá fue allí con llevando un destacamento de soldados romanos y algunos guardias del templo suministrados por los principales cohanín y los perishín ellos llevaban armas lámparas y antorchas y ashua que sabía todo lo que iba a suceder ya se lo había revelado el eterno allá en lo en la segunda cuarentena de su vida que él la pasó cómodamente en una cueva en el desierto de judea 40 días transfigurado ahí el eterno le mostró todo lo que iba a ocurrir salió y les preguntó a los guardias del templo y los soldados y a todo el pelotón que llegó a buscarlo digamos una acción conjunta entre varias fuerzas de seguridad de estado llegaron y bueno como si fuesen a buscar a un en ese momento no había pranes pero no sé a un gigante a un anaquita y él les pregunta ¿a quién quieren? o sea ¿a quién buscan? Joshua de Nexaret ellos respondieron él les dijo fíjate que aquí no aparece por ningún lado el beso no aparece que él le dio un beso para identificarlo eso fue un plan preparado no parece eso ¿a quién quieren? a Joshua de Nexaret ellos respondieron él les dijo soy yo también con ellos estaba Yaudá el que le estaba traicionando cuando él dijo soy yo o yo soy ellos retrocedieron y cayeron en la tierra de modo que les pregunto otra vez hey ¿a quién buscan? y ellos dijeron Joshua de Nexaret pero tú sabes como un poquito más calladito un poquito menos altanero menos alzado porque usted sabe igual que yo que proverbios de Buanerges capítulo 12 verso 13 y 14 creo dice el perro que late tigre lo late calladito no lo busque ahí en proverbio en su biblia porque eso no está ahí por segunda vez le dijo hey ¿a quién buscan? a Joshua de Nexaret ya les dije que soy yo respondió Joshua pues si yo soy el que quieren dejen que estos se vayan esto sucedió para que lo que él había dicho fuera cumplido no he perdido ninguno de los que me diste entonces Shimeón Kefa que tenía una espada o sea una espada o una daga la sacó e hirió al siervo del cohen Hagadol Callafa cortándole la oreja derecha el nombre del siervo era Melech Joshua le dijo a Kefa pon tu espada de vuelta en la funda esta es la copa que el padre me ha dado no me la beberé de modo que el destacamento de los soldados romanos y su capitán junto con los guardias del templo fíjate que era una acción conjunta entre varias fuerzas policiales y de seguridad de Estado arrestaron a Joshua ¿dónde está aquí que agarró la oreja y la pegó? ¿dónde está? alúmbrame aquí rápido aquí con la con la antorcha para buscar el pedazo de oreja y la agarró y entonces se la puso inmediatamente se le quedó pegada incluso le quedó más bonita porque él la tenía un poco pronunciada y a él le quedó machática eso no aparece aquí mi hermano porque eso nunca ocurrió nunca nunca ocurrió ese milagro no ocurrió así que a todos aquellos amados hermanos pastores apóstoles evangelistas que bueno se desgarran el alma predicando el tema de la oreja que ese fue el último milagro que Jesús hizo que ese fue el milagro bueno el milagro del oído la oreja de Malco no mi hermano ni la oreja de Malco ni la oreja de Van Gogh ni ninguna oreja esa oreja se la cortaron por orden del eterno para que ese muchacho se salvara porque después que le cortaron la oreja créame perdió la carrera como Cohen perdió la carrera un hombre con defecto físico que le falte una parte del cuerpo no puede servir en el templo igual que los profetas profetas usted nunca nunca va a ver en la escritura un profeta que le faltaba un pie estaba chueco estaba renco era ciego era tuerto era mudo no no por favor porque las ofrendas vivas del eterno también tienen que ser digamos impactadas con su exigencia no no puede haber una ofrenda al eterno que tenga defecto físico estoy hablando de servicio estoy hablando de digamos oficios si usted tiene algún defecto físico mi hermano querido no hay ningún problema porque usted no sirve en el templo de Jerusalén ni tampoco es profeta de oficio pero si hay un profeta de oficio no puede tener defecto debe estar completo eso es lo que dice la escritura verso 12 de modo que el destacamento de los soldados y su capitán arrestaron a Yash lo ataron y lo llevaron primeramente a Anán Anán el suegro de Kayafa no sé si usted sabía que Anán era el suegro de Kayafa que era el cohen agador ese año profético fue Kayafa el que aconsejó a los Yaudín que era bueno que un hombre muriera por todo el pueblo es decir la Ruah Jacob habló por la boca de Kayafa y les dijo este hombre va a morir para que todos ustedes puedan ser salvos porque la otra opción es que él no muera pero todo Israel se pierda y eso no estaba estipulado en el plan del eterno no era una opción para él Shimeón Kefa y otro Talmid siguieron a Yashua ese otro Talmid es el que está escribiendo esto Yohanan Ben Zagdad siguieron a Yashua este Talmid era conocido del cohen agador repito se refiere a Yohanan Ben Zagdad y fue con Yashua hasta el patio del cohen agador o sea entró al templo y llegó al patio donde estaba el cohen agador que en ese año repito era Callafa era Yohanan el autor precisamente de esta Besorá de este Besorá de este de este escrito masorético pero él por alguna razón que no se la vamos a a discutir no quiso nombrarse él mismo entonces dice pero Kefa se quedó afuera Kefa se quedó afuera por la puerta por lo que el otro Talmid el que era conocido por el cohen agador salió otra vez afuera y habló con la mujer a cargo de la puerta entonces hizo entrar a Kefa o sea Yohanan sale y le dice mira déjalo entrar a él por favor él anda conmigo ah como no pasa adelante la mujer de la puerta cuando vio a Kefa dijo ey epa tú no eres no eres tú otro de los Talmidín del hombre que acaban de traer él dijo yo no yo no yo no soy ahora los esclavos y los guardias habían encendido un fuego porque hacía frío estamos hablando cinco y media puede ser cinco cinco y media de la mañana la madrugada muy fría y estaban calentándose al pie de pie alrededor del fuego Kefa también se unió con ellos para calentarse el cohen agador interrogó a Yashua acerca de su Talmidín y de lo que enseñaba pregunto yo ¿qué era lo que enseñaba Yashua? durante la noche digamos porque todavía no había amanecido Yashua tuvo esa audiencia previa al juicio delante del cohen Anás delante del cohen agador que era Kayaf y delante de todo el Sanedrín ilegal que estaba en ese momento digamos en el poder los líderes los dirigentes religiosos sabían perfectamente que no tenían un motivo una causa una digamos algo con lo cual acusara Yashua de manera sostenible de manera determinante no lo tenían así que trataron de acumular evidencias en su contra mediante el uso de falsos testigos violando descaradamente por supuesto toda la sagrada Torah testigo falso eso es gravísimo muy grave dice el verso 20 Yashua respondió yo he hablado muy abiertamente a todos siempre he enseñado en la sinagoga o en el templo donde los judíos se reúnen y no he dicho nada en secreto pregunto nuevamente qué era lo que Yashua predicaba en qué se basaba el mensaje de Yashua en el Talmud en la Mishnah en la Kábala en el Sidur en qué se basaba en los rabinos ortodoxos se basaba en en el judaísmo en las reglas impuestas por hombres a través de los tacanot de los decretos rabínicos absolutamente no no él predicaba y enseñaba en contra de eso porque por culpa de eso precisamente es que estaban en las condiciones que estaban no solamente espirituales sino también materiales tenían la bota del imperio romano en el pescuezo y Yashua les estaba enseñando les estaba dirigiendo les estaba digamos direccionando cuál era el camino que tenían que seguir para salir de esa esclavitud en la que estaban para salir de esa demoniera y para salir de todas las macumberas digamos enseñanzas de la religión eso era lo que él predicaba Yashua nunca 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 le dijo Kefa vamos a hablar de Kábala porque ustedes tienen que aprender cómo podemos hacer dinero cómo funcionan los astros cómo funcionan las constelaciones las estrellas el horóscopo y todo eso usted nunca va a escuchar a Yashua enseñando nada de eso bueno simple y llanamente porque eso es brujería eso es hechicería lo mismo ocurre con el cristianismo lo mismo ocurre con el cristianismo por ejemplo el cristianismo católico usted cree que Jesucristo es la cabeza de la iglesia católica claro que no mi hermano claro que no en la jerarquía de en la pirámide de mando en el escalafón de mando de la iglesia católica primero arriba en la punta está la virgen maría de segundo está dios de tercero está el espíritu santo y de cuarto está jesucristo y de jesucristo para abajo la santería incluyendo por supuesto un amplio catálogo de vírgenes de todos los colores sentada parada de como tú la quieras yo te la y si no la ves ahí no te preocupes yo te la fabrico mi hermano la cabeza de la iglesia católica es la virgen maría yo no sé si usted se había dado cuenta de eso porque la virgen maría no solamente es la madre de jesús sino la mamá de dios es decir que está por encima por eso es que tú nunca vas a ver hay que jesús me hizo un milagro en la iglesia católica nunca nunca vas a ver bueno me lo hizo la virgen tal 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 o me lo hizo el santo tal el santo el santo de los pobres el santo de los por eso cuando un católico dice yo no soy santero pero por favor mi hermano querido por favor no te das cuenta que tú estás regido por toda esa demoniada santero 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 santo aquí santico no 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 ahora con la iglesia evangélica pasa lo mismo pero digamos en otra modalidad ¿por qué? porque tú vas a la iglesia evangélica mi santo mi santa mi santo mi santa mi santo mi santa mi santo mi santa y el santo santorum es el que se para en el púlpito que es el único que habla con dios y ese es nuestro ídolo ese es nuestro líder ese es nuestro marán en la iglesia evangélica megalomanía idolatría ¿ves? es lo mismo es el mismo efecto pero disfrazado con otra modalidad para que la gente tú sabes lo reciba y no chiste y no se queje ¿ves? ahora aquí no es así porque Yahshua Hamashiah está en contra de esa religión y de la religión del judaísmo y de todas las religiones ¿por qué? simple y llanamente mi hermano porque la religión no está tipificada dentro de la sagrada y bendita Torah no está tipificada no existe allí los rituales las reglas las normas los dogmas las doctrinas todo eso está divorciado de la Torah eso no existe ahí aquí lo que existe es una instrucción del eterno que debemos estudiar enseñar y vivir por ella y eso fue lo que Yahshua enseñó no enseñó más nada entonces caramba Yahshua dice bueno mira yo todos los días yo venía aquí a enseñar y no en secreto públicamente entonces ¿por qué me interrogas? es decir no entiendo lo que está pregúntale a los que han oído lo que les he dicho mira ellos saben lo que dije se estaba refiriendo al pueblo pero también se estaba refiriendo a los que estaban ahí porque todos los que estaban ahí presentes sean soldados del templo sean guardias del templo sean soldados romanos o sea que epa todos todos escucharon en algún momento la enseñanza porque él iba mucho al templo pregúntale a ellos al oír estas palabras uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Yahshua en el rostro y usted y yo sabemos que el eterno no pierde una oportunidad para enseñarnos algo en ese momento los judíos violaron nuevamente por enésima vez su propia Torah cuando golpearon a Yahshua y Yahshua dijo perdón el que lo golpeó le dijo así es como le hablas al Cohen Hagadol es decir como se te ocurre hablarle de esa manera a nuestro máximo líder religioso como se te ocurre faltarle el respeto al rey del templo Yahshua le respondió si he dicho algo malo declaren públicamente que fue lo que dije malo pero si tuve razón porque me golpea de modo que Anán el suegro de Callafa lo mandó todavía atado a Callafa el Cohen Hagadol te das cuenta es decir aunque Callafa era Cohen Hagadol es decir el principal del templo de Jerusalén en los días del arresto de Yahshua Ben Yosef Anás que era el suegro de Callafa el anterior Cohen Hagadol el que le entregó el que el que le transmitió el mando a su yerno ejercía una tremenda influencia y una tremenda autoridad lo revisó primero él primero pasó por las manos de Anán y después que salió de las manos de este hombre llamado Anás entonces se lo mandó al Cohen Hagadol mire lo que dice el verso 25 entre tanto Shimeón Kefa estaba de pie calentándose a sí mismo y los que estaban allí le dijeron no eres tú uno de sus talmidín él lo negó diciendo no yo no soy fíjate que unos minutos antes cuando llegaron al jardín de Hexemaní y apresaron a Yahshua ellos preguntaron él les preguntó a quién buscan a Yahshua yo soy pero la respuesta de Kefa en las tres oportunidades fue yo no soy la pregunta es ¿tú quieres ser o no talmid de Yahshua seguidor de Yahshua quieres ser o no quieres ser porque te va a llegar el día en que te van a preguntar hey tú eres talmid de Yahshua y tienes que estar listo para responder hey tú no eres uno de los de los de Rema tú eres uno de los de Yahshua tienes que estar listo o lista para responder y yo oro al eterno para que tu respuesta sea yo soy lo alenu que tu respuesta sea no yo no soy uno de los esclavos del Cohen Agadol pariente del hombre cuya oreja Kefa había cortado o sea pariente de de Melech le dijo ¿no te vi con él en la arboleda? es decir que este hombre el que dijo esto había ido con la comisión a buscar al Rivi allá en el jardín del Hexemaní no te vi yo allá cuando lo fuimos a buscar al Hexemaní Kefa de nuevo lo negó e instantáneamente el gallo cantó ya usted sabe el tema del gallo no era un ave de corral no era un digamos un gallo de pelea que estaba ahí aprovechando el calorcito de la fogata era un hombre era un levita no era uno solo a todo levita que le tocara el privilegio de cantar los salmos por supuesto en hebreo en la puerta del templo en la puerta principal para informarle para notificarle al pueblo que ya el templo iba a abrir sus puertas se le llamaba el gallo no era un ave kikiriki no señor era un hombre llevaron a Yashua de casa de Kayafa al puesto de mando del gobernador ya en este momento era temprano en la mañana es decir ya había amanecido ellos no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente judaísmo puro hermano mientras planeaban la muerte en contra de la Torah los líderes religiosos procuraban preservarse ritualmente puros de acuerdo a las tradiciones de los ancianos de acuerdo a la religión de acuerdo a los decretos rabínicos te das cuenta la incongruencia de esto te das cuenta no entraron para no impurificarse pero el corazón les chorriaba la lepara te das cuenta la incongruencia eran eran criminales mire mi hermano le voy a decir algo que suena duro pero es la verdad todo ser humano religioso es un criminal es un asesino y será juzgado por ese delito y por muchos otros asesinato robo blasfemia idolatría una persona religiosa mi hermano querido caramba es una guarida de demonios como dice el sefer de revelaciones del hoy se convirtió en una guarida de demonios pero guardan las tradiciones sus tradiciones las guardan y como ellos guardan las tradiciones para ellos ellos son unos malajín me entiendes como es todo el año te odio pero el 31 de diciembre voy y te abrazo y me pongo a llorar contigo perdóname ay hermanito yo te amo eso a las 12 de la noche pero a las 4 de la mañana cuando ya se les borró el cerebro de tanto beber licor fuerte se caen a golpes delante de la mamá y empujan a la mamá y bueno y esta me la pagas y vuelve otro año de odio hasta que venga a través del 31 del año que viene ay hermano es que tú empezaste sí pero bueno ya dejemos eso atrás vamos a vamos a pasar la página hasta las 4 de la mañana otra vez tiene algún sentido eso tiene alguna lógica claro que no son criminales y te estoy hablando de gente que va a la iglesia cristiana no te estoy hablando de mundanos del mundo mundial te estoy hablando de los mundanos del cristianismo no puedo generalizar porque siempre digo hay mucha gente en la iglesia cristiana que es de aquí pero no lo sabe y están saliendo están saliendo están saliendo la idea no es juzgar ni condenar a nadie la idea es que salgan de ahí no sigan esperando las prerrogativas los favores ni la ayuda de un pastor supere eso usted tiene que batallar por la salvación de su alma nadie en la tierra de los vivientes nadie te va a salvar el único que salva es el eterno a través de su amado hijo no cuentes con eso preocúpate por tu relación con el eterno y no siga creyéndole las mentiras a los hombres el engaño y sigue con lo mismo y sigue con lo mismo 30 años diciendo lo mismo y ahí está el pueblo no mi hermano no 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 salga de ahí salga créale a yorjei bajei créale a yashua mashia hasta cuando usted no no fue enviado a esta tierra para que sufra eso que está sufriendo ni para que le crea a una persona que que lo único que está buscando es cumplir su agenda personal no me refiero a uno específicamente me refiero a muchos hombres y mujeres que de alguna u otra manera alcanzaron un liderazgo en el cristianismo y hoy usted lo ve mi hermano querido usted ve lo que está ocurriendo no están siendo usados por yorjei bajei están siendo usados por el jazatán mi padre le lo permite porque eso es parte del plan entonces dice el verso 28 llevaron a yashua a la casa de callafa de la casa de callafa al puesto de mando del gobernador ya en este momento era temprano de la mañana ellos no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido comer el ceder de pesaj de modo que pilato salió a ellos 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 no entraron pilato salió y les dijo que acusación tiene en contra de este hombre ya pilato sabía quién era ellos respondieron si él no hubiera hecho algo maligno no le hubiésemos traído a ti pilato les dijo ustedes llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus propias leyes es decir callafa llévatelo y júzgalo con tu séquito con tu sanedrín según las leyes del judaísmo que tengo yo que ver con esto los yahudín respondieron nosotros no tenemos el poder legal para sentenciarlo a muerte el tema no era que lo juzgara el tema era que lo matara yashua no había sido juzgado porque ya ellos en su mente asesina en su mente criminal en su mente religiosa que es sinónimo habían decidido matarlo eliminarlo porque porque ellos pensaron si nosotros matamos al perro se acaba la rabia pues no bien que los hermanos judíos reclamen que a yashua lo mataron los romanos porque digamos hay una doble participación los religiosos del judaísmo que estaban a cargo del templo en ese tiempo fueron los autores intelectuales del asesinato pero los que llevaron a cabo el asesinato material fueron los romanos los soldados romanos ¿me entiende? ahora usted se va a dar cuenta si usted lo ve con la perspectiva hebrea que poncio pilato en ningún momento ordenó la muerte de yashua todo lo contrario hizo lo que estuvo a su alcance para tratar de persuadirlos de que era mejor matar a yeshua y dejar libre a yashua usted se va a dar cuenta de eso por eso es que él se lava las manos yo no tengo nada que ver con esta sangre de este hombre para mí este hombre no es culpable de nada sigo tremendo verso 32 esto fue así para que se cumpliera lo que había dicho yashua sobre cómo iba a morir todo es una profecía todo es un plan así pues pilato regresó al edificio de mando llamó a yashua y le dijo eres tú el rey de los judíos yashua respondió estás preguntando esto por cuenta propia u otras personas te han contado de mí imagínese la cara de poncio pilato él ya lo conocía pilato respondió acaso soy yo judío tu propia nación y los principales coanim te han entregado a mí qué has hecho qué fue lo que hiciste yashua respondió mi reinado no deriva de su autoridad del orden de las cosas de este mundo si fuera así mis hombres hubieran peleado para que no me fueran arrestado para que no fuese arrestado por los yaudinos pero mi reinado no viene de aquí es decir no es de este mundo así que entonces poncio pilato le dijo después de todo tú eres un rey no le está preguntando le está afirmando está reconociéndolo lo vio y le dijo sabes qué yo creo que tú eres un rey yashua respondió tú dices que yo soy un rey la razón por la cual nací la razón por la cual vine a este mundo es para dar testimonio de la verdad todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí pilato le preguntó qué es verdad mi hermano esta es una pregunta que muchos hoy en día se están haciendo y cada día se la van a hacer más cuál es la verdad porque todos los predicadores dicen que ellos predican la verdad pero cuál es la verdad y determinar eso es muy fácil qué dice la Torah qué dice la Torah bueno pero aquí dice aquí dice algo diferente a lo que tú estás diciendo pero perdón ya va usted cree que eso que usted tiene en la mano lo escribieron los mazoretas usted cree que lo que usted tiene en la mano fue traducido por los apóstoles originarios claro que no tú tienes que ir a la raíz tú tienes que ir a la raíz y esa raíz no es griega no es romana es hebrea cuando tú vas a la raíz hebrea y estudias hebreo se te revela en la Shon HaKodesh mi hermano usted comienza a ver la escritura de una manera muy diferente lo más importante es que comienzas a entenderla y cuando comienzas a entenderla comienzas a vivirla eso es lo importante por eso es que mucha gente pregunta pero cuál es la verdad porque yo escucho un pastor por allá que dice en el original dice ah perdóname pero dímelo en hebreo papá porque el original está en hebreo el original no está en griego ni está en romano en italiano está en hebreo usted no me diga que en el original dice no no en el original dime en hebreo usted tiene que decirle digamos a su greia a su congregación digamos mire hermano génesis 1 1 en el original dice ah el pastor y que quiere decir eso en el principio creó el ojim los cielos y la tierra pero no no lo hace porque porque simple y llanamente ellos no creen que hablar hebreo es importante porque ellos no son hebreos yo no nací en israel yo no soy judío y yo soy venezolano yo tengo que hablar es venezolano por eso mucha gente se pregunta que es verdad habiendo dicho esto pilato fue afuera otra vez donde estaba la gente a los yaudí y les dijo yo no encuentro ningún delito para acusarle pero ustedes tienen una costumbre que en la época de pesas ponga a un prisionero en libertad aquí viene la gran pregunta de las 64.000 lochas de oro hermano pilato dijo quieren que ponga en libertad para ustedes al rey de los judíos es decir a yashua ben yosef pero ellos gritaron no no a este hombre sino a yeshua bar abah yeshua bar abah era un revolucionario asesino transgresor de la torah un hechicero judío yeshua bar abah usted lo conoció como barrabás por supuesto no le van a dejar jamás en ninguna traducción el nombre le dejaron fue el apellido hijo de abah bar abah pero usted tiene que entender por qué le quitaron el nombre y esto no es solamente culpa de los romanos esto es culpa de los judíos también porque los que dijeron que el nombre del machi era yeshua fueron los judíos y los romanos cayeron de rollito mi hermano y de paso le dijeron epa yeshua en hebreo pero la traducción al griego es jesus pero la traducción de jesus en a roma era jesus en latín al español lo tradujeron jesus los que dijeron que era era yeshua fueron los judíos entonces yeshua ah no ese es el original si ese es el nombre del peor traducido traduce jesus bueno dígame usted como se traduce el nombre suyo en hebreo como se traduce el nombre suyo en inglés como se traduce el nombre suyo en arameo como se traduce el nombre suyo en ruso no puedes traducirlo tú te llamas luís aquí en pekín en rusia en alaska en cualquier parte del mundo tú no puedes ser sometido a un cambio de identidad no puedes este hombre que era repito un asesino un ladrón un violador de la toral un rasha llevaba por nombre yeshua bar abá quiere decir que la pregunta de poncio pilato para que usted me entienda claro y raspado fue quieren que dejen libertad a yeshua ben yosef el que dicen que es el rey de los judíos o quieren que dejen libertad a yeshua bar abá un asesino ladrón transgresor de la toral esa es la pregunta a quien quieren que libere a yeshua o a yeshua mañana vamos a ver cual fue la respuesta pero hoy en día en este momento de la historia la batalla no es entre yeshua y jesucristo la batalla es de yeshua contra yeshua este es uno pero tenemos pruebas bíblicas contundentes de cinco hombres que llevaban el nombre de yeshua cinco usted cree que el eterno le va a poner un nombre cualquiera a su escogido cuando escrito está que ese nombre es el único nombre uno y único dado a un ser humano en el cual todos pueden encontrar salvación porque ese nombre yashua traduce yod hei bhai salva pero yeshua no traduce eso hermano no lo traduce los hermanitos internacionales del judeocristianismo no pueden explicar esto no lo pueden explicar porque según ellos el nombre del mashia es yeshua quiere decir que según ellos yo me imagino no sé como harán ellos cuando llegan a este momento de predicar esto no sé si lo predican no sé pero te digo algo según ellos pilato dijo a quien quieren que les libere a yeshua o a yeshua una incongruencia total cuando usted ve y estudia el nombre de yeshua usted se va a espelucar mi hermano de donde nace cual fue la esencia del rabinato de israel cuando inventaron ese nombre y dijeron epa no inventaron el nombre dijeron el nombre era yeshua usted de repente le pasa igual que yo yo me mareé yo sentí que me iba a caer al piso porque porque el tema ahora es que todos quieren entrar a las raíces hebreas pero cada uno por su lado cada uno tratando de hacer doctrina de las raíces hebreas también por eso hay tanta gente mi hermano querido en este momento como un tigre está rayado enredados totalmente si es yeshua si no es yeshua si es yeshua si no es bueno hay gente que llega más lejos y dicen que no es yeshua ni yashua que es yaoshua yo prefiero seguir los pasos de mi río y yashua porque en hebreo yashua traduce o significa yo deje y baje salva cada quien crea lo que quiera pero esa es la verdad verdadera y ahí es cuando se le enreda el papagayo a mis hermanitos internacionales ellos se hacen los locos como que no existiéramos pero no pueden responder porque este asesino que aquí en esta versión dice que era un revolucionario pertenecía a una secta judía llamada los sicarios y este muchacho que está tipificado en la palabra como un asesino un malhechor un hombre que violaba por completo la tora llevaba el nombre de yeshua solo para reflexionarlo solo para orarlo si tú tienes duda de esto busca el original y tú te vas a encontrar ahí con ese nombre estoy hablando de uno pero son cinco hasta ahora cinco hombres que llevaban el nombre de yeshua y usted va ahorita a israel y busca en los registros y va a encontrar a miles de hombres que se llaman yeshua pero no va a encontrar a nadie ni en israel ni en ninguna parte del mundo que se llame yashua se podrá llamar yashua pero yashua no yashua no marú está adonai eloheinu mele jaolam adonai eloheinu adonai ehad odar abá mi amado abacadosh una vez más te damos gloria mi señor honra honor alabanza y adoración porque solo tú eres digno de merecerlo todo esta palabra de hoy como todos los días la recibimos como una unción como un refrigerio como ese aire puro que tú nos insuflas en las narices espirituales para que podamos seguir en sanidad para que podamos seguir caminando por el camino correcto para que podamos fortalecernos a nivel espiritual a nivel material que podamos mantenernos firmes nixabim dentro de la línea de tu palabra ni a derecha ni a izquierda centrados en tu palabra centrados en yashua que es el fiel de la balanza una vez más te suplico en su nombre por sus méritos en el madero que nos guardes en el hueco de tu mano que nos selles con la sangre redentora de nuestro amado Ribi Yashua Mashiach y que tú puedas mi señor glorificarte en cada uno de nosotros que cada proceso represente un testimonio vivo y dé como resultado ese testimonio para que el mundo sepa que tú haces diferencia entre los hijos del mundo y tus hijos y que todos tienen la oportunidad de venir a ti a través de esa puerta abierta llamada yashua Mashiach Ben David que todos procedan al teshuva al tefilá y sedaká y que puedan estar alineados contigo para que cuando venga el día cuando llegue el gran día tu gran día entonces estemos listos para recibirlo con los brazos abiertos sabiendo y confiando en que él viene a hacer justicia viene a aplicar Torah y a darle a cada uno la cosecha según la semilla que sembró que todo plan maligno que se esté preparando que se esté tejiendo que se esté planificando contra nosotros caiga a tierra y sea retribuido al ciento por uno según tu poder y la operación de tu misericordia señor si te lo pido y te lo agradezco en el nombre y la sangre de tu amado hijo yashua hamashiach melech ben david ben elohim amén be amen mis amados hermanos todara va también a ustedes por recibir esta enseñanza esta impartición de hoy que nuestro amado ribi yashua nos ha traído les amo y les bendigo y les deseo shalom shalem para todos mis amados hermanos chau Amén.